Hola que tal amigos, en esta ocasión le estaré hablando sobre Libéa Rodríguez. Habla sobre Badabun, la chica disponiendo infieles. Libéa Rodríguez dijo haber desconocido la situación a su alrededor. No está contra Badabun, pero apoya a sus amigos. La youtuber Libéa Rodríguez compartió en vivo, en el que habló sobre la controversia entre su compañero y Badabun. La empresa en la que aún pertenece, la chica disponiendo infieles. Señaló que no había hablado sobre la situación, ya que la desconocía. Y ella se encontraba en un evento de YouTube. Hasta ese momento, no sabía ciencia cierta, qué pasaba. Y aseguraba no haber visto los videos de su compañero, porque no tenía estómago para eso. A pesar de todo lo que se ha dicho sobre la empresa de la conductora disponiendo infieles. Dijo no haber sufrido este tipo de trato. Que ella está acostumbrada a trabajar de forma intensa. Y cada quien habla, como le va en la feria. Libéa Rodríguez aclaró que desconocía su situación, ya que estaba viendo que muchos de sus compañeros youtubers estaban saliendo de la empresa. Sin embargo, agradece el apoyo de sus seguidores. Y pidió que no se preocupen por ella, porque ella está bien. Muchos esperaban la relación de Libéa. Sin embargo, muy probablemente queden inconformes con este video. Y esperen mucho más de la chica de Badabun. ¿Qué te opinas sobre esto? Deja tu comentario en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale like y activa la campanita. Y nos vemos en el próximo video.